Vecinos de la unidad Modelo Benito Juárez del municipio de Oaxaca de Juárez denunciaron las inundaciones y encharcamientos por las que atraviesan durante todos los años en temporada de lluvias. Señalaron que la esquina de Camino Nacional con 5 de febrero se ha convertido en su peor pesadilla por más de 10 años a falta de obras que permitan la mayor fluidez de agua durante la temporada de precipitaciones. El problema comienza de aquí de Ponideportido y el agua de la lluvia baja hasta la calle de Camino Nacional y de la calle de Camino Nacional el cauce del agua toma dos cauges, acá por Camino Nacional y la otra por 5 de febrero. Camino Nacional se convierte en un río completamente de los dos carriles, el agua jude a la banqueta, se inunda todas las casas que están acá enfrente donde estamos y de ahí el agua toma otro cauce que desemboca casi donde está el entubado del sanatraco que está más abajo y todas las casas de esa orilla igualmente se inundan. Este problema, como les he dicho ahorita, data de hace décadas. Ningún municipio de años pasados se ha tomado la preocupación de ver este problema en la época de lluvia. Joshua Valencia Hernández, vecino de la unidad modelo, denunció que por años han sido víctimas de las inundaciones en la zona, por lo que exigió a las autoridades se le dé mayor atención a la zona rehabilitando proyectos de alcantarillado para el desagüe de los encharcamientos. Resaltó que incluso el agua ha llegado a introducirse en las viviendas de la colonia, afectando directamente a más de 30 familias. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.